Preparando un paquete de inversión con participación pública y privada, y lo está trabajando la Secretaría de Hacienda con el Consejo Coordinador Empresarial. En unos días más se va a hacer la presentación. Va a ser antes de que termine este mes. Quiero comentarles que no es esta la única iniciativa que estamos impulsando para el desarrollo del país. Se debe de tener muy presente que se mantiene una relación económica muy activa a través del tratado. Sigue llegando inversiones a México y se siguen creando empresas para el fortalecimiento de la integración económica de América del Norte. Hemos garantizado la inversión. México tiene condiciones muy favorables. Es un país atractivo para la inversión. Por eso no nos está costando mucho la recuperación en lo económico. Entonces, arriba, esta inversión está al mismo tiempo impulsando el crecimiento de las pequeñas y de las medianas empresas. Muy interesante porque son como dos mundos. Por un lado, los intelectuales orgánicos y la prensa conservadora, queriéndonos distanciar de los empresarios o cuestionando al gobierno. Pero por el otro lado, los empresarios reconociendo que se maneja una política económica en beneficio de todos y en beneficio del sector empresarial. Con esa inversión que está llegando, se está reactivando la economía. Pero además, estamos apoyando mucho de abajo hacia arriba. Por eso la reunión del Consejo Coordinador Empresarial, todavía no puedo mencionarlo, pues se va a dar a conocer aquí, en todos los sectores, en todos los sectores. Pero vamos a esperarnos. Ya muchas cosas que se van a iniciar cuentan con proyecto. Esto ya es para iniciar pronto. Y vamos también a informar sobre el avance de los otros acuerdos que hemos llevado a cabo.